La historia a continuación es real Los nombres no han sido cambiados para cagar a los malditos Hoy presentamos la verdadera historia de Caperucita En este tema no somos responsables a cualquier malinterpretación de mentes perversas Esta es la historia de Caperucita y el lobo Esta es mi versión y dice así ¡No, no, no, no! ¡Paren eso, paren eso! ¡Yo quiero el cuento original! ¡Yo soy Caperucita, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamá! Había una vez un hermoso bosque donde vivía una niñita muy linda Llamada... ¡Caperucita! ¡Caperucita! Sí, mami Ven que tengo que darte la cecita de los condones para tu abuelita Voy a ir al burdel de abuelita Mañana temprano cruzas el bosque y le llevas los condones La pobre está usando bolsas de bonimetro ¡Ahorita voy! Se llama lobo feroz Es el malo de este cuento Su carrera es tan veloz Que le entra en el mismo viento ¡Sé! ¡Pubes, chica que te come, Lobos! ¡Sí, que me come, Lobos! Si el Lobo te agarra se lo come todo ¡Sí, que me come! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ni, nani, 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 nani! ¡Eto! ¡Eto! ¡Eto no fue todo, amigos! ¡La historia recién empieza!